Los tratamientos de estética más demandados por nuestros pacientes son empezando por la toxina botulínica, los rellenos de ácido hialurónico y la utilización de hidroxiapatita cálcico. Todo esto buscando siempre una mejoría, un rejuvenecimiento y mejoría de la calidad de la piel y utilizando medicamentos de alta calidad para lograr los mejores resultados con los menores riesgos posibles. De una manera siempre natural y sin exagerar la fracción de los resultados. Es muy importante que combinamos siempre el uso de estos medicamentos con el láser, lo cual nos permite tener mejores resultados.